¿Qué es la estrategia futura para un frente común contra la deuda? ¿Qué es la estrategia futura para un frente común contra la deuda? ¿Qué es la estrategia futura para un frente común contra la deuda? ¿Qué es la estrategia futura para un frente común contra la deuda? Lo importante será que en esa segunda hora podamos debatir entre todas y todos. ¿Qué es la estrategia futura para un frente común contra la deuda? En una confluencia que formamos diferentes grupos de Ripollet, desde candidaturas municipalistas de toda la vida allí, que es a la que yo pertenezco, al COP, a Proceso Constituente, a gente de PUDEM, a ciudadanos que también participan de esta confluencia. Y entramos en el ayuntamiento a gobernar una minoría de regidores, pero somos los que en este momento tenemos el gobierno municipal y intentamos, desde la visión de las izquierdas rupturistas, intentamos gobernar este ayuntamiento intentando llevar ideas diferentes de cambio. Que no es fácil, lo hemos explicado anteriormente, que no es fácil gobernar estos ayuntamientos desde esta visión del cambio. El tema de deuda y de austeridad. Por un lado, ¿con qué nos encontramos cuando llegamos a los ayuntamientos? Diferentes las situaciones en muchos de ellos respecto al tema de deuda. Los ayuntamientos que se encuentran con deudas muy importantes que son incapaces de afrontar y tienen que hacer limpieza de qué deuda han encontrado, qué se ha pagado con esa deuda, a qué proyectos han estado pagando los ayuntamientos, cuáles de estos proyectos han sido partidistas, cuáles han sido para el pueblo, qué cosas se han pagado, qué fundaciones han montado y para qué sacaban ese dinero, qué organismos han montado, qué empresas han montado y qué corrupción ha habido detrás de esas empresas. Hemos encontrado cosas de todo. Y otros que no nos hemos encontrado situaciones financieras tan difíciles, pero sí gestiones complicadas para hacer. Sobre la deuda que tienen los ayuntamientos y que tienen todas, la primera idea y que además es esa idea compartida de esta auditoría ciudadana sobre la deuda. ¿Qué deuda tenemos y cuál de esta parte de deuda es legítima y cuál no? Hay una parte que está muy clara y que todos compartimos, que es toda esta deuda por el tema del rescate bancario y que todo vemos muy claro. Es el tema de aquellos préstamos que nos concedieron y que a unos intereses abusivos es una deuda que todos identificamos desde el primer momento. Bueno, y es un paso que la mayoría de ayuntamientos hacemos, es decir, bueno, buscamos cuál es esta parte, la identificamos y, por ejemplo, en nuestro presupuesto la tenemos marcado, identificado. Esta es la partida de deuda ilegítima. Más allá de eso, ¿qué más consideramos como deuda ilegítima de los ayuntamientos? Es bastante complicado de definir. No tenemos un consenso claro sobre cómo definir qué otra cosa aparte de esto es una deuda ilegítima o no. No existe este consenso porque yo puedo ver muy claro cuáles son los proyectos que se han invertido el dinero de manera ilegítima. No importa nada de ver porque no han sido un beneficio de la mayoría, sino un beneficio del partido que gobernaba. Pero eso también es bastante subjetivo. ¿Qué inversiones puedo hacer yo desde este ayuntamiento que luego puedan ser consideradas ilegítimas porque no acaban de gustarle de qué manera hemos invertido el dinero? Por ejemplo, nosotros nos endudaríamos deuda en el ayuntamiento porque no tenemos equipamientos de enseñamiento. Nos faltan institutos, no tenemos escuela de música, no tenemos escuela de adultos. La escuela de adultos la tenemos metida en un pabellón de deportes. Yo endeudaría el ayuntamiento de Ribollet para poder construir un equipamiento educativo porque no tenemos eso. De aquí tres años alguien podría considerar que es una deuda ilegítima porque eso me lo tenía que haber pagado la Generalitat, que es quien tenía que haber puesto ese dinero allí. Por lo tanto, creemos que habría que definir claro qué es lo que consideramos. Tenemos que tener un consenso amplio sobre cómo definir qué es la deuda ilegítima y qué no es. Más allá de aquella que tenemos muy clara porque luego, en el momento de hacer las políticas municipales, si este consenso no es amplio, son pelotas que van rebotando de un lado para otro. Yo creo que es este punto de partida. Y otro punto de partida también es que a mí me parecería correcto que yo me endeudara para hacer un equipamiento que yo creo que hace falta. O sea, no toda la deuda que podamos hacer desde los ayuntamientos, no la deuda en sí tiene por qué ser mala por defecto. Porque con la infrafinanciación que tenemos en estos momentos, si queremos hacer políticas y necesitamos hacer políticas progresivas, necesitamos hacer este tipo de inversiones y no toda la deuda que podamos hacer tiene por qué ser mala por defecto. O sea, no la deuda por sí es mala. Sí que creemos necesario definir cuál es esta deuda ilegítima, como se ha comentado, comunicarla y qué acciones son las que tendríamos que hacer contra esta deuda que ya decimos que es ilegítima. Porque qué herramientas tenemos en realidad para no poder pagar esta deuda, que en nuestros presupuestos aparece como deuda ilegítima, que la tenemos clarísima y la tenemos ahí marcada. Pues en estos momentos, ninguna. En estos momentos no tenemos ninguna herramienta para no pagar esta deuda ilegítima. Porque los pagos del ayuntamiento, es nuestro interventor municipal, que es una persona puesta por el Estado, es personal habilitado por el Estado directamente, quien decide que este pago hay que hacerse y por lo tanto el pago directamente el interventor de los ayuntamientos los ordena. En este momento no tenemos herramientas para no efectuar los pagos, aunque los consideremos ilegítimos. Por eso decíamos que sí, que entramos con muchas ganas de hacer cambios, de venimos aquí, somos ayuntamientos, que vamos a cambiar maneras de hacer, pero en realidad nos encontramos con unas estructuras administrativas que responden a una organización del Estado muy clara, muy concreta, muy determinada y nos vemos jugando con unas reglas del juego marcadas por otros, sobre un tablero de juegos que ha puesto otro, y con unas normas que nosotros no podemos definir porque nos vienen impuestas desde arriba. Y al final te acabas dando cuenta que la única manera de hacer cambios reales es coger el tablero, coger las reglas, estriparlos y cambiarlos. Y ya me diréis, ¿eso cómo lo hacemos si no es una ruptura bestial desde las bases? Porque lo que hay que cambiar no es que lleguemos allí y digamos no, no voy a pagar la deuda, no hay bastante con eso. No es solo la voluntad, sino o cambiamos las reglas desde arriba y abajo o realmente nosotros estamos acabando, puedo ponerle el título a la partida, pero la acabamos pagando desde intervención. Podemos negociar esta deuda, ¿no? Podemos intentar ver cómo podíamos rebajar la deuda negociando con los bancos. Hemos estado desde el Ayuntamiento de Ripollet y desde otros ayuntamientos como el nuestro intentando tener relaciones con otro tipo de banca, ¿no? Con la banca ética. Vamos a operar con tríodos, vamos a operar con... Es imposible. Nos resulta muy complicado porque el tipo de gestión que hacemos desde los ayuntamientos, los miles de pagos que se efectúan al mes de un ayuntamiento, desde estas operadoras no nos facilitan el hacerlo. Al contrario, muchas veces resultan más caras que otros de manera que estaríamos haciendo fraude porque no podíamos darle a una cosa porque ideológicamente nos guste más cuando en realidad es más caro que lo nuestro. O sea que incluso en este sentido resulta complicado. Como mucho, pues mira, en nuestro municipio el BBVA está apretando mucho por temas de vivienda, por temas de habitaciones a las personas de la PA. Bueno, pues si el ayuntamiento tenía dinero en el BBVA lo puedo cambiar, pero vamos, para llevárselo a la caixa, ¿eh? Tampoco, claro, al final, vale, pues ahora me está puteando el BBVA por temas de, sobre todo de pisos, ¿no? Para, bueno, pues eso sí, le presiono y pues vamos a negociar alquileres sociales. Pero la realidad es así de dura, ¿vale? Y por eso es interesante que encuentros como estos, ¿no? En los que podamos decir, bueno, démonos cuenta de que lo que tenemos que transformar es bastante profundo para que lo hagamos no solo llegando al poder o llegando a las instituciones, sino que la transformación ha de ser muy bestia, ha de ser desde un acuerdo social de que tenemos que hacer cambios bastante más importantes. ¿Cómo, o sea, mirando hacia adelante, ¿no? ¿Cómo, qué necesitamos desde los ayuntamientos? Porque si no tenemos esta financiación acabamos generando más deuda, ¿no? Porque, como decíamos, necesitamos hacer inversiones y, por lo tanto, muchas veces necesitas, si no tienes esa capacidad financiera, entonces tienes que acabar en la misma cadena. Creemos que es necesario crear unas nuevas herramientas fiscales. Desde los ayuntamientos necesitamos suficiencia y autonomía financiera. Necesitamos una financiación diferente a los municipios. No podemos partir de esta división de los ingresos que tenemos en los ayuntamientos que, soportando la cantidad de gasto que tengamos, el ingreso por parte del Estado sea mínimo. La financiación de los municipios es claramente insuficiente. Por lo tanto, la deuda la acabas generando igual. Necesitamos suficiencia y autonomía financiera. Y necesitamos nuevas herramientas fiscales, figuras nuevas, figuras diferentes que podamos crear. Comentamos también esta mañana. Hemos de poder crear figuras impositivas sobre la renda, sobre la renda de las personas, no sobre el suelo. Hemos de poder crear nuevas figuras que nos permitan financiación diferente. Hemos de poder generar nuevos recursos desde los ayuntamientos. Y también, con el tema de la austeridad, sabéis que uno de lo límite que tenemos los ayuntamientos, bueno, los ayuntamientos, todas las instituciones en estos momentos, con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad, que es la que nos dice que hemos de priorizar, por encima de cualquier otra, con la liquidación de los presupuestos, hemos de priorizar el pago de la deuda. Antes de cualquier otra inversión, cuando no liquidas el presupuesto, el dinero que tienes, ha de ir todo a pagar deuda. Es la ley esta de estabilidad presupuestaria. Hemos de ser capaces también de cambiar estas herramientas, estos límites que nos ponen ahora. Algunos vamos trampeando con esto porque sí que hay una disposición adicional de esta ley de estabilidad presupuestaria que podemos aprovechar en la que nos dice que si estamos cumpliendo todo, si pagamos todo, si estamos no sé qué, con una parte de lo que nos queda podemos hacer inversiones financieramente sostenibles. Bueno, pues vamos trampeando y en vez de pagar deuda, aprovechamos esta disposición adicional y el dinero que tendría que ir a pagar deuda, decimos, mira, pues esto son inversiones financieramente sostenibles y a veces saber las definiciones para que tu interventor te cuele que aquello es financieramente sostenible, las trampas que a veces nos tenemos que estar allí haciendo. Pero tendríamos que tener un consenso, tendríamos que crear un, ¿no?, colectivamente ser capaces de romper con estas estructuras que ahora mismo nos están imponiendo que por encima de todo hay que pagar la deuda, ¿no? Y que la única manera de no hacerlo sea trampeando, trampeando con informes técnicos, trampeando con ayuntamientos y trampeando con estas cosas. No puede ser que nos tengamos que ver, ¿no?, esto, trampeando como lo estamos haciendo. También con esto que estábamos hablando de la austeridad, ¿no?, hemos hablado durante las jornadas mucho del tema de las auditorías sobre la deuda y esto, pero también, y ha ido saliendo, otro tipo de auditorías que también serían muy interesantes que hiciéramos, ¿no?, a nivel de todos los ayuntamientos. En aquellos que gobernamos nos irá muy bien y en aquellos en los que queremos hacer que gobiernen de maneras diferentes, ¿no? Y estamos hablando de auditorías fiscales, ¿no?, ha salido también el tema. Creemos que la fiscalidad que tenemos que aplicar desde los municipios, pero en todos sitios, nosotros ahora tenemos, es la herramienta que tenemos y por lo tanto es de la que, bueno, con la que estamos trabajando ahora, ¿no?, pero auditorías fiscales para ver qué tipo de fiscalidad estamos aplicando, si son progresivas o no, y cuando no lo sean, obligar a los ayuntamientos a que la fiscalidad que aplican sea progresiva, de manera que, bueno, que avancemos cada vez más hacia fiscalidades más justas. Auditorías de cómo estamos aplicando esta fiscalidad a las empresas, ¿vale? Hemos visto que hay muchas que nos están defraudando, que sobre estos fraudes no estamos sancionando tanto como pudiéramos desde los municipios. Entonces, auditorías también fiscales para buscar cómo se están, ¿no?, si las figuras fiscales que tenemos son progresivas o no, cómo se puede avanzar hacia esa progresividad fiscal y cómo podemos controlar las empresas que están defraudándonos. Auditorías también de la gestión pública. Los contratos que tenemos desde los ayuntamientos, ¿no?, contratos con privados. ¿Cómo se han adjudicado esos contratos? Siempre hay contratos con grandes empresas. ¿Cómo hemos adjudicado esos contratos? ¿Cómo se prestan los servicios a través de esos contratos? Porque, al final, eso es la gestión pública, ¿no?, que es la que estamos dando desde los municipios. La estamos dando a través de estas empresas que no siempre están dando los servicios que por contrato tenían que dar. ¿Qué está cobrando esta empresa al ciudadano por ese servicio público que está dando, no?, el beneficio este que se está quedando, como a veces también estamos incurriendo en ilegalidades importantes. Antes comentábamos esta mañana el tema del agua, ¿no?, las empresas que se están beneficiando del agua lo están haciendo de manera ilegal, porque el agua tendría que ser una taxa y no podían tener ningún beneficio. Pues eso es un control, ¿no?, tendríamos que auditar las empresas que ahora mismo están dando los servicios para que no se cometa ningún tipo de ilegalidad. Y, finalmente, con esta auditoría de los servicios que estamos dando, revertir las privatizaciones que se están dando en muchos municipios, ¿no?, revertir todas las privatizaciones e internalizar los servicios públicos, ¿vale?, para dar una mejor gestión, para dar una gestión, ¿no?, con más control ciudadano y sin mediar el beneficio privado por el medio que es el que está poniendo por medio. Bueno, estamos hablando de las auditorías que teníamos que hacer, de lo que nos estamos encontrando, pero yo creo que también es importante mirar que tenemos que hacer una mirada hacia adelante, ¿no?, para que de aquí unos años no tengamos que seguir auditando qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y la única manera de hacer eso, ¿no?, comentábamos, hablábamos mucho del tema de transparencia, ¿no?, cómo es de ser capaces, por un lado, de explicar todo aquello que hacemos, pero yo creo que hemos de ser capaces de ir todavía más allá, ¿no?, de esta transparencia y explicar y tener webs que lo enseñen todo. Yo creo que la clave de esto, la clave de que no tengamos que irnos auditando a nosotros mismos es que tengamos, seamos capaces de tener unas administraciones con unas estructuras que realmente correspondan al modelo de sociedad en el que nosotros creemos y en el que queremos, ¿no?, hacia el que queremos ir. No podemos creer en una sociedad en la que hablemos, ¿no?, en la que decidamos de manera colectiva y luego en los ayuntamientos nuestras estructuras no permitan que el ciudadano también participe de manera colectiva en esas decisiones. Tenemos que cambiar las estructuras de las administraciones en las que estamos para que nos permitan avanzar también desde la institución hacia ese modelo de sociedad más colectivo que queremos, ¿vale? Y creemos que es la manera en la que realmente el ciudadano tome el control económico, financiero, de los contratos, que todo se ha abierto, es la manera esta, de que el ciudadano participe también en la toma de decisiones, ¿no?, cambiando las estructuras que tenemos en nuestros ayuntamientos, no solo enseñando lo que hacemos, sino decidiendo con el ciudadano cómo hacemos las políticas municipales. Y, bueno, ya está. Yo creo que paso la palabra a Nuria y luego en el debate, pues si van surgiendo temas, los vamos comentando. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a las compañías de la plataforma por invitarnos a estas jornadas y también yo creo que por hacer estas mismas jornadas que ahora marcan una línea de trabajo muy clara y muy necesaria en estos momentos, ¿no? Y aquí con la introducción de Pilar, que yo creo que ha situado magníficamente cuál es la importancia del tema de la deuda y del control poco democrático que se hace sobre los ayuntamientos o este proceso de recentralización que se ha llevado últimamente con la ley esta de reforma local. No sé cómo es el nombre técnico, ahora no me acuerdo, pero... Yo explico un poco de dónde hablo. Yo hablo de... Nosotros somos la Fundación de los Comunes, pero no es exactamente una fundación, como podéis pensar, al uso así que financia obras de arte y tal para ahorrarse impuestos, es otra cosa. Es una red de grupos locales en varios lugares del Estado español que hacen trabajo político más de carácter movimentista. Y últimamente, bueno, desde que se, digamos, apostó por esta hipótesis de asalto institucional desde los movimientos, pero digamos la última oleada, porque ejemplos como el de Ripoy nos hacen ver que, por ejemplo, aquí en Cataluña el tema este de candidaturas ciudadanas o de otro tipo ya lleva muchos años produciéndose y, sin embargo, en el Estado español quizá en muchos lugares ha sido una cosa como más novedosa, ¿no? Pero bueno, digamos que de los distintos nodos están vinculados a este proceso de municipalismo y entonces nosotros, desde que empezamos a trabajarlo, vimos como la necesidad de establecer redes y formas de trabajo conjunto entre estas candidaturas y luego entre los gobiernos municipales, ¿no? Como red para poner nuestro granito de arena, nosotros estamos haciendo, hemos empezado a hacer unos encuentros que se llaman Encuentros de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder. El primero fue en Málaga el julio pasado, ahora va a haber uno en Aragón este mes y luego el segundo así grande que estamos planteando para Iruña para enero. Estáis todos invitados. Y bueno, lo que hemos visto un poco en esta red de trabajo conjunto es que desde las propias instituciones o las candidaturas hay numerosas dificultades para una coordinación que vaya a veces más allá de las declaraciones de intenciones. Se están dando coordinaciones, se están dando en temas concretos y también se están dando a niveles más pequeños, digamos, en determinadas comarcas, entre determinadas comunidades autónomas donde es más fácil la coordinación para trabajar temas concretos. Pero bueno, en temas así grandes como los que nos tratamos ahora, el tema de la deuda, de la posible desobediencia a la ley Montoro, lo que hemos visto como que es algo que cada vez resuena más. O sea, la necesidad es evidentemente acabar con la ley, pero mientras posicionarlo como una demanda de la ciudadanía fuerte, una demanda de los movimientos, podría ser una posible campaña de desobediencia que evidentemente si no se hace de forma coordinada, pues no tendrá ni el impacto ni la capacidad de actuación que debería tener. De hecho, desobediencias a la ley Montoro yo creo que se están haciendo cotidianamente en todos los ayuntamientos y también probablemente los ayuntamientos del PP, solo que no se politiza en el sentido de no se hace una campaña pública sobre qué significa esa ley, qué amenazas impone a la democracia local, cómo esa ley ahonda todavía más en los problemas que nos han llevado a endeudarnos, que son cómo se vinculan las formas de financiación de los ayuntamientos al ladrillo, al ciclo de este inmobiliario, que además está en el corazón de lo que es el sistema productivo del capitalismo español y que se debería atacar de una manera más amplia. Para enfrentar, decimos esto, hace falta un trabajo en red que al que encontramos dificultades de orden práctico, ya sabemos, los tiempos y las agendas propias de cada lugar, los inconvenientes, o sea, digamos las cocciones más del día a día de la gestión, también dificultades de orden político, que evidentemente nunca son explicitadas, como puede ser la propia complejidad de la composición de cada una de las candidaturas, donde hay equilibrios de poder entre varios partidos, entre varios grupos de interés, y cómo eso a veces se ha convertido en un verdadero escollo a la hora de trabajar en otras escalas, en la escala supramunicipal. Ya nos digo, cuando hay pactos de gobierno con otras fuerzas, como puede ser aquí el PSC, o los equilibrios con otros partidos que se tienen que hacer a la hora de gobernar. Yo creo que ese es un escollo que podríamos abordar en algún momento. También hay otras dificultades a la hora de articular esta ley, que están vinculadas con los intereses más inmediatos de la propia acción de gobierno. Lo que hemos visto muchas veces, y ahora estoy generalizando mucho, evidentemente todos los casos no son iguales, y tampoco es una impugnación al trabajo de los compañeros, que se está haciendo un muy buen trabajo en muchos lugares, y hay que reconocer el valor político y el valor que tiene eso, pero en muchas ocasiones lo que podemos ver es que se están gobernando, posicionando casos de éxito para demostrar que podemos gestionar bien, porque hay mucho miedo. Se ha dicho que nosotros que venimos de la calle no estamos autorizados a estar ahí, no pertenecemos, entonces hay como esa necesidad de demostrar que podemos gestionar, que es una limitación política a veces para ir más allá. El miedo al conflicto y abrir nuevos frentes en momentos que se percibe que se tiene una debilidad, cuando evidentemente se tienen que confrontar ataques de las élites políticas y económicas. Todos estos problemas sabemos que existen, que son reales, que son parte de estas dificultades de articular una posible red. también se pueden trasladar, y son límites a plantear desafíos transformadores desde las mismas instituciones, pero sabemos, y creo que Pilar lo ha explicado bien, que si buscas verdaderos cambios, tienes que hacer algo más que políticas, o que buenas políticas públicas, y algo más que buena gestión. Cambios, digamos, que sean capaces de imponer un nuevo sentido. Gracias. 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 Imaginaros. Yo creo que la derecha lo tiene muy claro, que ellos tienen medios, tienen grupos empresariales, tienen sus propios movimientos sociales, que de hecho, bueno, que producen discurso, que producen propuestas, y que además movilizan a la sociedad. Yo creo que en Madrid, por ejemplo, en Madrid el PP lo tiene muy claro, ha alimentado esos movimientos de derechas, los ha potenciado. Yo creo que porque saben muy bien que el poder no está solo en la institución, y a veces nosotros tenemos más problemas para poner el foco ahí, para identificar cuáles son las estrategias políticas que nos van a hacer llevar más allá las posibilidades de esta oportunidad política de operar ahí dentro de la institución. Entonces, bueno, digamos yo creo que los que queremos revertir el ciclo neoliberal deberíamos tener eso también presente, y seguir generando una agenda de movilizaciones propias. También, ya digo, a veces al margen de si la gente que está en la institución o las candidaturas que están en la institución o los partidos entienden que ese debe ser el agenda o no. O sea, se puede negociar, pero se puede imponer, por así decir. Por tanto, yo creo que producir una dimensión de movimiento autónomo que sea capaz de marcar y generar agenda política, que sea capaz, como ya he dicho, de contrarrestar el poder de las oligarquías locales y también generar estos mecanismos de contrapoder, que es, ya digo, un contrapoder contra los poderes reales, económicos, políticos, contra los poderes mediáticos, pero a veces contra los propios grupos municipales, por los límites que ya he comentado antes, a la acción transformadora dentro de la institución, pero también los que conocemos. El poder ya no tiene un centro necesariamente, es una poliarquía, son varios poderes y no se puede atacar solo desde un frente. En ese sentido, un ejemplo de cosas que creo que podría hacer un movimiento municipalista, que ya se están apuntando, digamos, ya están empezándose a tejer, serían, por ejemplo, campañas donde se puede remunicipalizar un servicio o se puede convertir en un común, que son las nuevas palabras que estamos intentando para decir que municipalizar no es solo gestión pública, sino gestión pública radicalmente democrática, eso sería un común. Y también que tiene que ver con la forma de propiedad, que no sea enajenable en un futuro, que no remunicipalices para luego cuando haya un gobierno de otro signo que se pueda volver a vender. Bueno, esas son las propuestas que tenemos, pues, por ejemplo, que se generen espacios donde se pueda, a partir de una campaña por la remunicipalización de algo, aglutinar tanto a los usuarios del servicio que están interesados en participar, como a los trabajadores, como a la institución, como a los movimientos que lleven trabajando el tema tiempo, por ejemplo, el caso del agua es paradigmático, quizás, al menos aquí en Cataluña es así. Entonces, bueno, sería constituir un espacio, un frente municipalista que tenga esta capacidad, este virtuosismo de la composición, de tener estos distintos elementos que pueden, digamos, incidir políticamente, cada uno con una función quizá diferenciada, a veces como unos marcaran más línea, otras veces otro, pero apostando por esta especie de desborde o, bueno, no sé. Estos espacios, ya digo, creo que solo de esa manera se puede estar a la altura de desafíos grandes de este calibre y creo que, bueno, el tema de la deuda y del gasto ilegítimo también puede ir un poco por ahí. Yo creo que frentes donde grupos de auditoría ciudadana, con movimientos, con la propia institución, pueden ser espacios como desde los que llevar adelante estos desafíos tan fuertes. Y, bueno, aquí mis propuestas para el debate y luego seguimos en el turno de intervenciones. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Yo soy Rubén, vengo de Oviedo, fruto también, entramos en el ayuntamiento, en el gobierno, fruto de una candidatura municipalista. Somos Oviedo, que entró en colisión con Izquierda Unida y con el PSOE. En una ciudad, Oviedo, gobernada 24 años de mayorías absolutas del Partido Popular, con uno de estos pequeños caciques provinciales como puede ser Teófila, Esperanza y tantas y tantas ejemplos, en Oviedo se llamaba Gavino de Lorenzo. Un alcalde que ni siquiera se asomaba a los plenos municipales que presidía. Mandaba el primer teniente al alcalde. Cuarenta plenos sin asistir. Nos dimos cuenta que hablar de deuda en los primeros días, hablar de deuda generada a nivel municipal es hablar muy mucho de gestión pasada. Casi como un selo que hicisteis en las anteriores legislaturas. Cómo se ha generado esa deuda, por qué se ha contraído y quién la ha contraído debería de ser uno de los elementos vertebradores que lo es evidentemente de este foro y de todos los foros de trabajo respecto a esto. En el primer mes de gobierno, pues entremos al 2015, con los procesos de candidaturas ciudadanas, hay una sentencia desfavorable de un pelotazo urbanístico que hace al Ayuntamiento de Oviedo generar una deuda de 60 millones de euros en un presupuesto para que hagas una idea consolidada de 220 millones. Eso, que efectivamente, como Carlos en la mesa de la mañana ha dicho, limita absolutamente, si no le damos la vuelta y si no revertimos este proceso, la capacidad de transformación que desde las instituciones o desde la institución podemos ejercitar a nivel de ciudad. Este proceso judicial, este fallo judicial, se conoce en Oviedo como la expropiación de Villa Magdalena. Villa Magdalena era un palacete que lo tenéis por aquí. Es esto, que actualmente y desde el 94 es una biblioteca municipal y ya está. Es un palacete que es una biblioteca municipal y pequeña. No tiene ni siquiera unas 100 personas de uso al día. Y este palacete que es un palacete de la familia Rato Figaredo, Rodrigo Rato. Rodrigo Rato con Gabino de Larenzo en el 1991, el alcalde de Oviedo y a través de un testaferro, a través de una empresa, pues decide que el ayuntamiento le tiene que expropiar este palacete. El proceso es que el testaferro le compra a la familia Rato Figaredo este palacete por su valor en aquellos tiempos que eran dos millones de euros fue valorada y se compró. Y el ayuntamiento tejía con la constructora y con el club de tenis que está al lado del palacete un convenio para que fuera la sede residencial de la familia real del príncipe cuando viene a Oviedo sobre todo cuando viene una vez al año a los premios princesa de Asturias. Antes se llamaban príncipe de Asturias. Eso sale mal, esa jugada a tres pelotazo urbanístico jugada a tres sale mal, se enfada, la familia real no quiere saber nada y al final quedan la empresa y el ayuntamiento y es cuando el ayuntamiento decide la expropiación por la que paga unos tres millones de euros. ¿Qué pasa? Que no consigna, se lleva un proceso judicial, la ejecución de sentencia dice que la expropiación vale tres millones de euros y el ayuntamiento o qué casualidad no consignan el juzgado esos tres millones de euros. Deja pasar dos años, la empresa pide una nueva recalificación del terreno ya que todavía no se ha pegado, gana y es once millones de euros lo que ahora el ayuntamiento debe. De aquella entró la legislación de la liberalización de la ley del suelo de la mano de Rodrigo Rato que fue el que la aprobó. Con lo cual se ha ganado de dos millones a once millones solo en esta operación financiera de pelotazo aprobando una ley que le beneficia en una parte importantísima. Al final son actores que gestionan por su interés privado, por su interés. El ayuntamiento otra vez que casualidad se olvida de consignar en el juzgado el dinero estos once millones de euros pasan otra vez los dos años y pide otra vez la recalificación y al final fruto de todo este proceso llega hasta el día de hoy en el que fallo judicial 60 millones de euros. La biblioteca más cara del mundo lo que veis ahí vale 60 millones de euros y es utilizado por 100 personas al día. Evidentemente ante esto a nivel municipal bueno a nivel a nivel la calle activista pues ya llevábamos siguiendo el tema desde 1991 a nivel municipal lo que hicimos fue convocar una asamblea el metro cuadrado más caro del mundo y ahí en esa asamblea que convocamos desde el gobierno vimos claro un par de cosas uno que no estaba tan claro o la ciudad la ciudadanía los vecinos y vecinas no hacían esa relación tan directa entre la deuda que tiene el ayuntamiento y de dónde sale el dinero para pagar esa deuda muchos nos decían bueno pues con este sentido común instalado también por el neoliberalismo rampante y que nos ha vencido aunque estamos en proceso de reversión ese sentido común que dice bueno si hay una deuda que se pague el que paga descansa venían a decirnos bueno si el ayuntamiento tiene una deuda que la pague el ayuntamiento y ya está que problema hay que me afecta a mí que el ayuntamiento tenga 60 millones de euros más claro la labor pedagógica que debimos hacer desde esa asamblea decir no hombre pero la financiación municipal y de dónde saca el dinero el ayuntamiento para pagar esa deuda es de tu bolsillo es de tu bolsillo con lo cual la pedagogía política de cómo los ayuntamientos se financian los problemas de financiación municipal y todos los problemas creo que tienen que ser tratados también en conjunto vimos que efectivamente no había esa conexión o la ciudadanía no hacía esa conexión entre los problemas del ayuntamiento y sus problemas financieros no veían que la deuda era suya y que se la habían generado de manera ilegítima y después de contar con pelos y señales pues todo el proceso en esa misma asamblea que convoca el ayuntamiento nace una plataforma ciudadana nace una plataforma ciudadana contra el pago de Villa Magdalena que además de acciar acciones de calle acciones activistas y recordar día a día este proceso dejar que no se olvide pone dos límites importantes uno esta deuda no es del ayuntamiento en tanto en cuanto el ayuntamiento o la ciudad no se está beneficiando de la misma no la llaman fíjese salió de ellos no la llaman deuda ilegítima pero es el concepto deuda legítima puro y duro esta deuda no pertenece al ayuntamiento si acaso pertenece a los que la han generado a los gestores del ayuntamiento que estaban antes a la corporación municipal anterior y por lo tanto empieza a exigir la responsabilidad patrimonial de la anterior corporación o de los responsables de la anterior corporación para con esta operación porque evidentemente pues esto no es un desastre natural esto no es una inundación esto no es un fuego aquí hubo una decisión política de una expropiación que al final ha acabado costando 60 millones de euros ese es uno de los puntos fuertes argumentales que tratan decir bueno la deuda en todo caso no es del ayuntamiento y si ha de pagarse que la paguen los que la han generado que son ellos y no es nuestra no es una deuda municipal y otro es señalar a los responsables señalar con acciones en los plenos con acciones ciudadanas con recogida de firmas con escraches bueno acciones más de movilización que puedan recordar a toda la ciudad no solo el elemento organizado quienes son los responsables de esa deuda ilegítima que tenemos que pagar ¿no? un paso más allá vimos como como las dificultades efectivamente de afrontar en el corto plazo un impago de la deuda solo un ayuntamiento o solo con una operación como esta de Villa Magdalena pues fuimos a buscar ese problema de escala que nos encontramos bueno a lo mejor un municipio solo no puede enfrentarse de manera realista con un impago de la deuda pero generando una red que pueda de alguna manera saltar esa escala solo municipal quizás sí que podemos ir caminando ¿no? y ahí pues siempre decimos que el horizonte del impago de la deuda a nivel municipal no es un problema individual de los ayuntamientos y hasta ahora nos estamos dejando la cabeza como decía la compañera en trampear a ver cómo trampeamos cada uno a ver cómo pero estamos afrontando este problema de manera individual cada ayuntamiento con todas las experiencias que compartimos pero de manera individual que es un problema colectivo y que lo tenemos que afrontar de manera colectiva como ayuntamientos y como ciudadanía para decir esto de ahí la pues hicimos justo después de esta gran asamblea pues un ciclo teníamos programado un ciclo económico de charlas sobre economía y vimos la necesidad de de constituir esta una red municipal que se plantee y trabaje para para el impago de esta deuda que se plantee y trabaje para el impago teniendo claro que por lo menos nosotros en Oviedo que ese impago de la deuda tiene que ser como un horizonte como un horizonte como lo define Galeano un horizonte hacia el que caminar y que mientras caminamos vamos a ir obteniendo seguro experiencias victorias parciales cambios legislativos que nos van a permitir efectivamente que quizás el fin último no es el impago de la deuda sino que nos va a permitir ir restando restando lo que tenemos que pagar que nos va a permitir cambiar la legislación para que para posibilitar que a nivel individual un ayuntamiento diga que no y en eso estamos trabajando también vimos que a nivel mediático el tema la ciudadanía este es un proceso que como veis se remonta en 1991 es un proceso largo el ayuntamiento ya había pagado 30 millones de euros por vía Magdalena y la ciudadanía ni se había enterado ya había pagado la mitad de la factura y la ciudadanía ni se había enterado y sí que a nivel mediático y poniendo agenda pública a través de esa asamblea que hicimos que bueno fue todo un proceso de una semana a nivel municipal los vecinos y vecinas empezaron a interesar por los presupuestos y por donde va su dinero sus impuestos y empezaron a asistir pues a las reuniones que hacíamos de presupuestos participativos a las reuniones de los consejos de distrito donde se decidía el gasto y también los ingresos y que funcionaba funcionaba en el sentido en que colocó este tema en la agenda municipal pues en un símil en un símil creemos que se necesita desde Oviedo un evento un evento importante coordinado que coloque en la agenda estatal el tema del horizonte del impago de la deuda y todo el camino hacia ese impago y ahí afrontamos y dices bueno pues es verdad que existe muchos espacios de agregación municipalista municipal a principios de yo creo que sobre todo los seis primeros meses de la legislatura los ayuntamientos del cambio pues aquí hicimos varias reuniones eso al final se va pagando y con todas las dificultades que la compañera nos ha puesto dijimos bueno pues vamos a ser poco creativos y vamos a lanzar un manifiesto que lo firmen que lo firmen que lo firmen cargos 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 públicos que pongan agenda el tema en agenda mediática y agenda ciudadana y que de ahí ese primer paso nos posibilite a caminar hacia acciones más coordinadas a nivel de red a nivel municipal y a nivel de ciudadana para ir camino de ello lanzamos ese manifiesto ese manifiesto ni siquiera es público lo movimos estas semanas por por las redes las redes informales o medio formales que tenemos ya tiene unas más de 340 firmas de cargos públicos de todos los estados desde el nivel municipal hasta congresos diputados etcétera etcétera y un siguiente paso para nosotros sería y por eso lo planteamos también un encuentro a finales de noviembre en Oviedo donde constituyamos al menos con el objetivo de uno aprovechar la potencialidad que hasta ahora no teníamos como movimiento como personas que queremos transformar esta sociedad de tener a 350 a 400 a 500 cargos públicos que eso lo compra muy bien la prensa y lo compra muy bien también el sentido común establecido de nuestra ciudadanía apoyando esta causa aprovechar esa potencialidad que nunca antes la hemos tenido para colocar en agenda pública el tema y para establecer un calendario coordinado de acciones de todo tipo muchas ya se han hablado aquí en estas jornadas algo más de acciones de desobediencia simbólica de acciones de presentar en los diferentes ayuntamientos mociones pero de manera coordinada porque contra la ley Montoro contra el artículo 135 de la constitución contra todo esto estoy por apostar que en todos nuestros ayuntamientos ya hemos metido cada uno y hemos aprobado diez declaraciones institucionales cuatro mociones y tres y todo lo que se podía hacer a nivel individual no vemos que para nosotros creemos que es importante ese salto de escala para hacer un nivel supramunicipal que haga acciones coordinadas y en eso estamos con lo cual a finales de noviembre en el último fin de semana de noviembre tendremos ese evento en Oviedo por supuesto estáis todos invitados y empezaremos a llamaros como locos para que por ahí asistir y el objetivo del encuentro como os digo es poner en agenda mediática esto y acciones coordinadas para conseguirlo y lo que salga del encuentro y lo que salga del encuentro todo lo que podamos hacer para que salga del encuentro acabo ya y para dar la palabra que yo creo que es lo más importante y lo más interesante en el debate diciendo que que la deuda la deuda y la sobre todo la deuda ilegítima es un mecanismo de pérdida de la soberanía absoluta municipal no tenemos autonomía coincido con la compañera que tenemos que revisar la fiscalidad municipal porque está en el fondo del problema que es que los ayuntamientos con la legislación al final solo se pueden recurrir cada vez más a ese endeudamiento que si es para cubrir las necesidades de la población perfecto es una herramienta de financiación el endeudamiento pero evidentemente si es para gobernar utilizando las administraciones públicas y el dinero público el dinero de todos y de todas para beneficiar amigos y eso es la deuda ilegítima como la Elena o cientos de casos a lo largo del estado tendría que acabarse están convirtiendo a los ayuntamientos o nosotros en Oviedo nos sentimos así casi como encobradores del FRAC de la ciudadanía para con los grandes capitales y grandes fortunas de la región del territorio ¿por qué? porque nosotros recaudamos nosotros tenemos la capacidad de recaudar y recaudamos los impuestos pero es que recaudamos los impuestos de la ciudadanía para meterlo en la cuenta bancaria del banco y ese trabajo lo hacen los ayuntamientos han convertido un espacio que debería ser de soberanía plena de soberanía plena de la ciudadanía un espacio de intervención uno quizás de los mejores que tenemos para intervenir en los asuntos que nos atañen en el día a día de nuestras vidas lo han convertido en cobradores del FRAC para ellos mismos para los ricos y las grandes entidades financieras y los grandes propietarios esta pérdida de autonomía hay que revertirla y tiene que ser solo en común porque a nivel individual vemos todas las dificultades doy paso en el debate bueno 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 muchísimas gracias mucha energía muchas ideas en estas intervenciones yo quiero compartir con vosotros un poco de donde viene la plataforma de donde viene la PACT porque hablando con algunos de vosotros me he dado cuenta que no todos a lo mejor lo sabéis ¿verdad? entonces la plataforma se constituyó creo que fue si no recuerdo mal por marzo de 2012 y es una plataforma ciudadana que se articula en diferentes puntos del territorio del Estado y salió surgió se constituyó de la energía del 15M y se fusionó con actores que ya llevaban muchísimos años trabajando en el tema de deuda sobre todo con el sur global y toda la época anterior ¿no? entonces tras un periodo de desperdiciencia en cuanto a la movilización y donde vimos que el mensaje de no pagamos esta deuda y de auditoría sí que sí que resonaba en los movimientos y sí que fue recogido yo creo que ahora que estamos en un periodo como de marea baja ¿no? de movilización que yo creo que volverá ¿no? es como el mar aunque en las calles si no sintamos que esto ya no sea algo que resuena tanto yo creo que sí que estamos en una nueva etapa con un nuevo contexto político muy interesante aunque sea duro y tenga sus contradicciones creo que es una etapa muy interesante en la que trabajar pues a otro nivel ¿no? y nosotros lo que queremos compartir con vosotros ¿no? es todo este trabajo colectivo la inteligencia colectiva que se ha ido haciendo durante estos años trabajando muchísimo por ejemplo en el concepto de qué es que entendemos ¿no? por una deuda ilegítima ¿no? y quién define que es una deuda legítima ¿no? pues todo este trabajo ya se ha empezado a hacer de los movimientos sociales y hay mucho ahí que ofrecer y que compartir ¿no? y luego también ir un poco más allá ¿no? de pensar en deuda solo en números ¿no? o sea también tenemos que tener en cuenta todo el tema de la deuda de género social, medioambiental ¿no? o sea realmente ser muchísimo más holísticos y utilizar esto ¿no? como un proceso de transformación social ¿no? que es algo que realmente ya está ocurriendo ya estamos viendo y vamos a ir un poco más allá ¿no? y lo que tú llamabas ¿no? que el no pago es el horizonte ¿no? nosotros siempre hemos dicho que nosotros entendemos la auditoría ciudadana como un proceso un proceso que está en constante transformación en el que están aportando muchísimos actores diferentes y en el que creo que sería muy interesante que entrásemos ahora en todo lo que sería el ámbito municipalista y te agradezco Nuria lo que la matización que has hecho en cuanto a las palabras porque estábamos leyendo el título de la conferencia ¿no? que era la creación de un frente municipal contra la deuda y creo que me gusta muchísimo más frente municipalista ¿no? porque creo que es más necesario que nunca que haya estas dos patas ¿no? la gente que está en las instituciones que tiene una energía para hacer las cosas de una manera nueva diferente y coherente con la gente que estamos fuera en los movimientos o a lo mejor no tampoco hay una línea divisoria ahí ¿no? pero de qué manera nos podemos apoyar y trabajar esto de forma conjunta y trabajar en todos estos temas que hemos estado hablando ¿no? sensibilización empoderamiento ciudadano fomentar realmente la participación ciudadana que es la que al final del día nos va a llevar a alcanzar esa legitimidad ¿no? que queremos y bueno al final yo no me quiero enrollar mucho más porque creo que lo interesante aquí es cómo aterrizamos todo esto realmente qué es lo que queremos hacer cómo lo articulamos y cómo vamos más allá ¿no? del manifiesto que comentaba Rubén ¿no? entonces creo que el trabajo en red de todos estos actores que somos y muchos más que seguramente están ahí afuera es muy interesante y tiene un potencial enorme y yo me voy a callar ya porque el debate final para que pensemos cómo hacer esto creo que será el verdaderamente interesante Bueno pues yo si os parece simplemente lo que quería hacer es un pequeño repaso a la mesa que yo creo que ha sido bastante productivo y ha habido o sea creo que por ejemplo Pilar ha hecho una radiografía de toda esta problemática de cuál es la situación en la que nos encontramos desde los municipios ha dado terminologías ha explicado cosas de las que llevamos debatiendo un par de días ¿no? como el tema de más allá del tema de la deuda y de la deuda que ya tenemos o de los gastos que ya teníamos atrás sino soluciones tipo la remunicipalización que es algo que hemos estado hablando mucho el tema de la financiación municipal ¿no? de cómo se financian por parte del Estado central y la necesidad de un cambio en ese tipo de financiación o la independencia fiscal que también es algo que hemos estado hablando esta mañana ¿no? de cómo estamos cogidos atados de pies y manos desde los municipios a la hora de hacer una fiscalidad que verdaderamente sea progresiva y que verdaderamente pueda contrarrestar con el gasto necesario que tienen nuestros municipios también ha dado algunas de las claves de digamos de cuáles serían esas vías ¿no? ha hablado algo que hemos comentado ahora mismo otra vez que es el buscar ese consenso amplio de qué es realmente la deuda ilegítima ¿no? creo que es un debate que como bien ha dicho Emma ya llevamos trabajando de los municipios como bien ha explicado ya también desde los movimientos sociales yo creo que se consiguió influenciar a todas estas agrupaciones electorales pero todavía es muy difícil que llegue o todavía nos está costando mucho que esa terminología de ilegítima llegue realmente a la ciudadanía ¿no? entonces es necesario yo creo que un debate muy amplio para que podamos tener un consenso ¿no? también Pilar ha comentado otro tipo de auditorías no solo basarnos en la deuda sino auditorías fiscales etcétera Nuria ha hecho también ha hecho una buena radiografía de cuáles son la problemática dentro del municipalismo ¿no? los equilibrios internos y externos de que ha comentado ella creo que es la o sea posiblemente el principal problema que estamos teniendo desde desde que desde las elecciones municipalistas del año pasado ¿no? municipales estamos viendo candidaturas que les cuesta incluso trabajar a un nivel interno ¿no? ya no por ejemplo ha explicado el caso de Carlos Sánchez Mato que simplemente la auditoría ciudadana que está intentando hacer desde la concejalía de economía y hacienda no tiene el soporte de las demás concejalías que debería tener ¿no? no es algo transversal ¿no? es uno de los casos pero como bien ha dicho Nuria es algo que es transversal esa problemática y más todavía cuando tenemos que hacer gobierno con partidos tan establecidos y para mí tan arcaicos como es el Partido Socialista ¿no? el PSOE que todavía están instauradas en las deudas se pagan ¿no? como siempre suelen decir ha hablado Nuria también ya temas de cómo coordinar esos esfuerzos ¿no? el seguir creando una agenda de movilizaciones propias etcétera ¿no? ha comentado algo que también está muy claro y que es una problemática que yo veo muchísimo cuando cuando me reúno gracias a mi activismo con la PAC cuando me reúno con diferentes municipios y es que no hay una coordinación cuando la derecha lo tiene perfectamente ¿no? la derecha tiene una estructura piramidal jerarquizada tiene mucho dinero efectivamente tiene muchos medios tienen un discurso que ha sido creado desde el franquismo ¿no? o sea desde hace muchísimo tiempo entonces lo tienen ya muy establecido y la estructura es muy fácil nosotras y nosotros necesitamos crear esas estructuras ¿no? está claro que cada agrupación electoral es un mundo y que hay muchas diferencias y que para mí eso es a veces algo que veo bonito de la izquierda pero que sí que está claro que tenemos yo creo que está claro que tenemos algunas metas comunes ¿no? y que debemos intentar esforzarnos por intentar coordinar un discurso común ¿no? una estructura común que como bien ha dicho ella pues ya que ellos lo tienen tendremos que crearlo ¿no? también ha remarcado la necesidad de crear ya un contrapoder ya no solo para esa derecha sino para municipios que han entrado dentro del gobierno que yo creo que todavía necesitan que desde los movimientos sociales sigamos tensando la cuerda ¿no? que es algo que por ejemplo yo creo que también hemos pecado de algunos movimientos sociales del primer año de estas nuevas candidaturas de creernos que todo iba a ser jauja de que nos lo iban a abrir todo y de que ya no iba a hacer falta ni preocuparnos ¿no? y yo creo que nos hemos dormido o sea yo lo reconozco ¿no? y en tono de mea culpa en ciertas cosas que te duermes al pensar que todo iba a ser tan fácil en el Ayuntamiento de Madrid sin ir más lejos yo creo que a nosotras en la PAC Madrid nos ha pasado y hemos tardado en despertar y decir oye vamos a volver a nuestra antigua lucha a crear por barrios a crear grupos de auditoría distritales etcétera porque bueno si el Ayuntamiento hace cosas pues genial pero que nosotras debimos seguir en esa lucha ¿no? y luego pues yo creo que ha ido ya a lo terrenal ¿no? a lo de vamos a hacer una desobediencia que nos llegue a en el camino por ejemplo a acabar con la ley Montoro que es algo que habéis comentado ¿no? lo ha comentado Nuria me parece en el camino de acabar con la ley Montoro pues tenemos que hacer acciones de desobediencia que puedan empezar a poner en la agenda mediática de visibilizar ese tipo de cosas ¿no? Rubén ha dicho algo que con lo que yo llevo pegándome unos meses ¿no? cada vez que hablo con municipios y tal o que hago algún taller para concejales concejalas etcétera que es el intentar coordinar ese tipo de mociones ¿no? porque una moción es que no duele decirlo pero es papel mojado ¿no? o sea declarar ilegítimos los intereses del plan de pago proveedores en un municipio es papel mojado o sea yo siempre yo soy el típico que cada vez que doy un taller reparto la moción del plan de proveedores para que todo el mundo la presente ¿no? pero es verdad que que si lo hace un municipio no sirve prácticamente nada pone en la agenda política mediática de la gente que va a los plenos y tal que a veces en los municipios encima son pocos ¿no? ahí la gente no se preocupa tampoco por lo que pasa en su municipio y una moción del plan de proveedores le suena chino y les da un poco igual entonces yo creo que como ha dicho Rubén estaría genial que este próximo evento o estas próximas redes que creemos sirvan para crear esas estrategias comunes de presentar mociones y hacer acciones de desobediencia y politizar de verdad cuál es la deuda y politizar cuál es el problemática cuál es esa como ha acabado él diciendo esa falta de soberanía que nos han quitado que si alguna vez llegamos a tener pero sobre todo con esta última ley de Montoro que nos han acabado de quitar y como bien ha dicho pues la necesidad de crear ¿no? de crear este este frente municipal que que nos lleva hacia un impago de la deuda que como como también él bien ha dicho que yo también repito mucho últimamente el no pago es nuestra nuestro objetivo a largo plazo pero que no nos ciegue eso ni solo hablemos de eso ¿no? yo también hablo cuando hablo así con algún municipio hablo mucho de gestionar el fracaso ¿no? porque si decimos hacemos esto para no pagar y al final acabamos pagando o sea puedes haber prometido cinco cosas y haber hecho cuatro bien pero acabar pagando o tal o puedes haber hecho cuatro cosas buenas en el camino o cuatro objetivos a corto y medio plazo que son igual de útiles o mejores y al final acabar pagando la deuda y sentirte fracasado te sientes fracasado tú y la gente que te ve desde fuera te va a ver como un fracaso ¿no? como que ese proyecto ha sido un fracaso ¿no? yo insisto mucho en esto de verdad porque no es que hay gente que dice si al final voy a pagar las deudas ¿para qué voy a hacer auditoría? no voy a hacer nada de hecho ayer lo estábamos ayer lo estuvimos comentando ¿no? hay para mí hay un objetivo que es el corto plazo que es empoderamiento ciudadano el conocimiento de las instituciones el saber cómo funcionan y como digo yo pues oye si al final nos comemos las deudas pasadas por lo menos por lo menos cambiemos legislaciones regulemos conciencienemos fiscalicemos de manera continua a la gente que toma las decisiones por nosotros y por nosotras o sea estemos ahí y con ese conocimiento por lo menos intentaremos que no pase en un futuro ¿no? simplemente por acabar ya digo como mi experiencia personal o sea veo ¿no? cuando yo hablo con municipios veo esa falta de coordinación y esa falta de conocimiento pero veo más ganas más fuerza y más buena gente que lo que veré en cualquier otro partido ¿sabes? de los partidos estos que comento yo arcoaicos ¿no? de estos anteriores o sea hay ganas de hacer cosas falta que creemos nosotras mismas creemos esas herramientas necesarias para comunicarnos para poder aprovechar todo este conocimiento colectivo el Audifes es una de esas herramientas ¿no? esperemos que hayan otras que hayan otros eventos que hayan otras herramientas de comunicación ¿no? que podamos coordinarnos de manera que podamos hacer esas acciones que hemos comentado ahora ¿no? porque creo que con ese impulso con esa coordinación y o sea creando no voy a decir estructuras piramidales porque no queremos crear estructuras piramidales para imitar a la derecha ni a los partidos arcaicos pero sí estructuras horizontales que puedan aprovechar ese conocimiento colectivo y que entre todas y todos pues podamos de verdad formar un frente común de personas ya no digo ni municipios ni movimientos sociales sino un frente común de personas contra la deuda ¿de acuerdo? y nada más damos paso al debate si queréis ¿alguien puede micro por fa? ¿sí? ¿segura? en primer lugar quería agradeceros a los que habéis organizado esto porque no había estado nunca ha sido fenomenal a nivel mental y a nivel del sitio pero hay que felicitaros por eso y ahora quería hablar del tema que estoy hablando de todo lo que he escuchado y con los días que yo he hablado de este tema pues pensando en esto de la auditoría y hay una cosa que además tú lo has comentado antes pensamos que íbamos a llegar íbamos a cambiar esto en un día lo que hay que hacer lo que hay que hacer sobre todo es usar herramientas cuando estamos ya dentro del ayuntamiento me explico no hay que dejar la lucha de fuera jamás pero dentro sí que hay herramientas que a mi opinión tenemos que utilizar mejor de lo que estamos utilizando actualmente y que están ya hemos hablado antes en el papel ese que hemos hecho antes que me ha gustado esos debates ha salido lo de las instituciones ha habido un señor que ha dicho lo del 135 de la constitución el 135 de la constitución fue lo que los quitó lo que hizo que Montoro pueda hacer lo que está haciendo ahora entonces está muy bien atacar a Montoro porque yo estoy de acuerdo pero yo creo que había que empezar a unirnos todos ya para empezar por orden de los ataques me explico en el bosque de la palabra primero el 135 135 empezar a exigir ya todos pero repetirlo como un mantra que ese 135 tiene que volver a donde estaba antes eso para empezar y eso lo podemos hacer aparte de Montoro hablo de 135 que es lo que Montoro el monstruo de Montoro está por ahí eso es lo primero que yo plantearía segundo que se está haciendo muy mal a mi opinión en la mayoría de los casos se llama portal de transparencia aquí se dijo que iba a haber un portal de transparencia en el que se iban a dar datos para la ciudadanía si tú a una parte grande de la ciudadanía le quieres decir que una deuda es ilegítima primero tiene que saber qué deuda tiene y verla y ver que es ilegítima para poder opinar sobre ella si el portal de transparencia está con falta de datos está con falta de cosas la ciudadanía no puede educarla en el sitio de la palabra no educarla de malos de saber que se implique y se empodere en lo que está haciendo o sea portal de ciudadanía dos años pero que esté ya hecho con la deuda para poder trabajarla después a mi opinión hay que guionizar como ha hecho Rubén temas que son importantes y eso guionizarlo bien para que la gente al guionizarlo y al enterarse de lo que le está pasando se implica más cada vez más en lo que está haciendo para mi juicio en el otro palo que tiene que haber para hacerlo es una vez que has hecho todo eso pero ordenado para que la gente vaya entrando en todo eso lo que tienes que hacer después de todo eso es decir vamos a ver deuda ilegítima yo estoy de acuerdo en que se diga no pago no, no yo no estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo que no hay que pagarla eso es lo que no estoy de acuerdo pero para mi no es deuda me explico lo que quiero decir si un señor en un ayuntamiento ha dejado una deuda por sus propios intereses lo que tiene que haber primero por supuesto hay que utilizar otros trucos que se puedan legal para no pagar eso pero también hay que empezar a moverse a nivel jurídico y a nivel de otras cosas para encontrar los huevos para pedirle a esa persona pedirle la responsabilidad que tiene si hay que pagar que lo pague que lo pague porque una deuda no es ilegitima por ejemplo ha dicho ella lo del pabellón de hacer un pabellón deportivo para mí eso no es una deuda eso es una inversión eso es diferente es una deuda por una inversión no es una deuda para mí una deuda legítima que no es deuda es que un señor haya hecho registro y se haya llevado lo que haya querido con ella por eso lo que quería deciros es eso pero para mí para no ser más pensado simplemente lo primero repetirlo que veo que estaría estaría genial perdonarme que en las intervenciones también dijera es igual un par de frases de ideas concretas de cómo se debería formar construir este frente y estas estrategias igual no el frente porque igual lo que vosotros no queréis es un frente no sé me lo invento pero este tipo de estrategias que digáis pues oye debería ir en este camino deberíamos hacer tal debería ser mal cual como algo terrenal si os parece si hay mujeres que quieren hablar como habláis menos habitualmente os colaré por en medio vale dos cosas una para Noria de Ripollet Pilar has hablado de esta grieta de las inversiones financieramente sostenibles yo como también estoy gobernando y llevo servicios generales estamos también con esta historia entonces de momento el único supuesto que parece que encaja fácil es el de las energías sostenibles porque el ahorro en la factura que genera la energía limpia y tal permite defender que son autofinanciables aunque sea a largo plazo habéis discurrido en algún ejemplo más porque tenemos problemas en plasmarlo en ejemplos concretos y después a Iago yo que tengo a mis socios que son de los de toda la vida me ven a mí con amistades peligrosas y yo creo que las amistades peligrosas tienen que seguir en la calle porque el tema de la deuda y tal no ha llegado a Menorca pero el tema de vivienda sí yo también llevo vivienda y soy defensora de que no deje de hacerse presión en tema de vivienda porque no hay manera entonces que nadie deje de estar en la calle apretando porque si no los que estamos en las instituciones estamos como lobos esteparios es muy difícil con los socios que tenemos ¿vale? bueno sobre el tema de la legitimidad o legitimidad de la deuda siempre es un tema complejo siempre es un poco subjetivo creo que la única forma de decidir si una deuda es legítima o ilegítima es preguntando a los ciudadanos es decir que a fin de cuentas son quienes van a pagar claro el preguntar ahora sobre las deudas ya contraídas no sirve de mucho pero mi propuesta concreta sería el hacer una iniciativa legislativa para que ningún nadie en ningún gobierno pueda endeudarse más del presupuesto que pueda tener en los cuatro años para los cuales se ha sido elegido y en todo caso si considera que es necesaria hacer una inversión X a 20 años o al tiempo que sea pues que se pregunte a los ciudadanos es decir que se busque los pros y los contras con la oposición que se informe suficientemente de los pros y de los contras y que se le pregunte a los ciudadanos y si los ciudadanos deciden que efectivamente desean endeudarse para 20 años pues que eso sea por ley y si no que sencillamente no se pueda es decir presentar una tratar de crear una legislación sobre eso hola bueno yo también vengo de Oviedo también de la candidatura de Somos Oviedo nosotros un poco lo que voy a decir quizás vaya a sonar un poco provocador y a lo mejor en Barcelona un poco extraño porque claro también es una cuestión de escala o sea que nosotros venimos de una ciudad de doscientos y poco mil habitantes donde el tejido sociopolítico pues históricamente ha sido débil con el 15M creció mucho pero luego bueno pues a partir de la formación de Podemos y de Somos Oviedo muchísima gente que veníamos de los movimientos sociales entramos ahí nosotros siempre tuvimos claro que junto con nuestro trabajo las instituciones era necesario un trabajo social en la calle que impugnase al PP que rompiese un poco la imagen de normalidad en la que quieren estar ellos y aparte que empujase a los compañeros que están en las instituciones a poder ser más audaces e ir más lejos estuvimos un tiempo esperando a los movimientos sociales pero los movimientos sociales pues están muy desactivados o nunca habían sido fuertes es una ciudad pequeña y entonces la política en la que estamos ahora es inventarnos nosotros los movimientos los movimientos sociales cuando empezamos el proceso de de remunicipalizaciones pues tratamos de de montar una plataforma por las remunicipalizaciones que nos acompañase y que bueno pues nos permitiese un poco desbloquear los problemas que nos iban surgiendo en la institución ahí fuimos muy puristas no queríamos que fuese simplemente una marca blanca nuestra y bueno pues convocamos a sindicatos convocamos a alguna asociación de vecinos convocamos a algunos colectivos y lo que notamos fue un desinterés enorme de todos estos colectivos por por poner en marcha un movimiento por las remunicipalizaciones entonces bueno pues fuimos en ese caso ya os digo bastante puristas y no lo no lo pusimos en marcha porque nos parecía que era como como ser nosotros pero con otro nombre finalmente en el caso de Villa Magdalena ya se nos quitó totalmente ese purismo porque nos parecía que era fundamental que en las calles estuviese denunciando denunciando el PP que se crease un estado psicológico y político que a nosotros nos dentro dentro del gobierno a nuestros socios que son más timoratos Izquierda Unida y el PSOE pudiésemos arrastrarlos y hacer actos pedagógicos como convocar esa asamblea plantearnos el tema de pedir responsabilidades penales a los exalcaldes del PP y ahí decidimos pues eso pues la gente de Somos Oviedo que no está dentro de la institución que trabaje que trabaje de calle y que y creo que es como hay que yo creo que empezar a funcionar en muchos más lugares o sea que probablemente en ciudades como Madrid o Barcelona mucho mayores que tienen más tejido sociopolítico haya pues eso movimientos sociales que bueno también están debilitados después de toda la fase de asalto institucional pero bueno que que siga habiendo PAS siga habiendo PAC y tal pero en aquellos lugares mucho más pequeños como el nuestro que no lo hay pues probablemente desde la institución tenemos que 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 impulsar ese ese movimiento social que que necesitamos para para poder avanzar bueno un poco al hilo de lo que decía Iago de hacer propuestas y tal creo que uno de los temas importantes es cómo hacer cómo hacer que una auditoría de la deuda suene un poco sexy para incentivar la participación ciudadana sólo para empezar el nombre de auditoría ya echa bastante para atrás hay que reconocerlo y bueno y sobre todo intentar pues eso que no hablar tanto de números sino sobre todo hacer referencia a todo el tema de las necesidades es decir qué implica para mí como persona que el ayuntamiento tenga que pagar una deuda y bueno creo que esta sería una forma sobre todo que sea un lenguaje que sea más de calle más llano me ha me ha resultado sintomático esto es para Rubén que me ha resultado sintomático cuando hicisteis las primeras asambleas que la gente pensaba que lo pague el ayuntamiento que eso no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido te pregunto cómo ha reaccionado la prensa local ante todo este proceso o cómo está reaccionando la prensa local radios periódicos locales ante todo este proceso que vosotros habéis planteado vale yo como algo así como más práctico me pregunto en esto que habéis planteado de hacer un encuentro en noviembre finales de noviembre en Oviedo para seguir trabajando este tema por las intervenciones que está habiendo entiendo que o sea yo me lo imaginaba como de ayuntamientos o gente que está en gobiernos pero por algunas intervenciones que se insiste en el tema de ciudadanía me pregunto la convocatoria sería para colectivos municipales estén o no en el gobierno estén o no en la oposición o colectivos de un municipio que lo estén trabajando y si y luego os preguntaría si os parece bien que en el momento en que haya esta convocatoria se os pase por mail a través de los correos de la Auditfest que igual es una manera que llegue a todo el mundo y que después se vaya difundiendo soy un poco pragmática pero sí para mí uno de los primeros pasos más evidentes es todo el tema de comunicación que podemos hacer a nivel de comunicación de forma coordinada antes en el taller de la mañana un compañero de una localidad pequeña no sé si le veo ahora acá decía tengo tal problema pero ni siquiera puedo publicarlo porque el único medio del pueblo es propiedad de estas fuerzas contra las que estoy luchando pues mira ostras es que si hay una red allá afuera que te puede ayudar a hacer ruido en ese sentido y si sabemos fabricar y modular mensajes de una manera que realmente vaya calando la ciudadanía para mí sería ya un primer paso muy importante pero cómo se crea un espacio de trabajo para construir todo esto y articularlo de verdad más allá del debate que es lo que a mí me interesaría mucho me llamo Jesús de Vilasar de Mar en primer lugar por supuesto agradecer a los organizadores a los ponentes y a todas y a todos que habéis estado durante estos dos días aquí porque realmente ha sido una delicia poder compartir escuchar y seguro y segurísimo que hemos aprendido muchas cosas y Vilasar de Mar bueno no os voy a contar porque a estas horas de la noche y tal contar la experiencia de mi pueblo solo deciros que es una población de 20.000 habitantes de un presupuesto de 20 millones de euros y tenemos 30 millones de euros de deuda no para no esa deuda no se corresponde a un centro cívico no se corresponde a una biblioteca sino para especular unos pisos o sea era un mercado municipal que tenía luminosis y se aprovechó para hacer una serie de pisos de lujo con lo cual estalló la burbuja inmobiliaria no se vendieron los pisos tenemos 30 millones de euros con lo que decía el compañero para poder explicar las cosas que la auditoría no suena bien yo lo que les digo a gente de mi población cuando hablo de estas cosas es decir imagínate que tú estás sentado en una terraza te estás tomando un café pides la cuenta al camarero camarero la cuenta por favor y llega ¿cuánto es? 400 euros como 400 euros si he tomado un café no es que tiene que pagar usted la mariscada y los whiskeys y todas las cosas que se han tomado los de la mesa de al lado ¿qué harías? ¿tú lo pagarías? hombre no ¿cómo voy a pagar eso? pues vamos a trabajar en este sentido es decir no podemos pagar algo que no es nuestro que no lo hemos creado nosotros sino que se ha creado para que los bancos para que los del maletín que a veces es famoso lo de los maletines que no lo vemos pero están estos a final de cuentas no tienen los 30 millones de euros los 30 millones de euros los tenemos en nuestra población y sobre todo la gente que más padece porque cuando van a servicios sociales o este tipo de cosas les dicen ah es que no es verdad pobrete ¿no? es que no tenemos presupuesto y estos son los que verdaderamente sufren las consecuencias de estas barbaries de los de los 400 euros de las mariscadas y de los whisky creo que apunté el tema de la prensa como nos trata en este tema o como está tratando el evento pues en Oviedo tenemos la Nueva España que es el periódico local las 17 primeras páginas de la Nueva España son de Oviedo aunque se venden todo a Asturias es el no bueno periódico creo en tirada nacional pero habla de Oviedo de Oviedo y poco más y la línea editorial es marcada clara y concisa ante el gobierno de cambio en todo lo que puede hacerlo normal después de 24 años de financiación a través de los presupuestos municipales del ayuntamiento y que eso ahora no pase pues parece que efectivamente la línea editorial también lo nota y pero con en este tema fue tan sangrante y es tan sangrante porque es palpable porque cada obetense pasa por Villa Magdalena y ve y cambió el prisma de la ciudad a través como ven Villa Magdalena de la ciudadanía ya no lo ve como bueno una instalación municipal de una biblioteca no lo ve como como el ejemplo de un grandísimo pufo de especulación urbanística fruto de la gestión del Partido Popular anterior eso a nosotros hace que la prensa tenga difícil revertir ese sentido común que conseguimos poco a poco ir instaurando con lo cual esto casi se dedican de manera aséptica a informar si eso puede ser posible que no evidentemente pero no no tienen una línea editorial que para nada demonice todo el movimiento que estamos haciendo no lo impulsa pero claro es una herramienta que a nosotros nos sirve de comunicación no tenemos otra herramienta mejor y en cuanto a la convocatoria al evento a la constitución de esa red municipalista y casi ya te contesto en la pregunta nosotros planteamos que en la última semana de noviembre 25 26 viernes sábado domingo tejer desde un primer paso lanzamos el manifiesto para cargos públicos para cargos políticos pero como un primer paso nada más como un primer paso nada más evidentemente tiene que ser el municipalismo en todas sus expresiones las que participen en el evento porque tienen que dar las soluciones desde la institución de hecho el compañero Diego pues mentó como pues fomentamos también desde la desde la institución la generación de esa plataforma ciudadana desde la institución no solo podemos responder a las a los retos que nos plantea esto sobre todo porque si no tenemos detrás a la ciudadanía que te pide que te plantes que te pide que señales a los responsables que te pide que sean que paguen ellos si tiene que pagar alguien con su patrimonio con su responsabilidad patrimonial tiene que ser el movimiento municipalista y además porque yo creo que hay una cosa que tenemos que dejar clara o que al menos en Oviedo tenemos casi imprenta en vena nosotros no somos gestores municipales nosotros no venimos aquí a gestionar el presupuesto o hacer mejor o peor las cosas nosotros somos activistas que quieren transformar la realidad alrededor de cómo vive Oviedo mejorarla vivir mejor ser más felices y eso no se hace solo desde las instituciones evidentemente no solo lo hicimos desde las instituciones desde la calle es como lo estamos haciendo y no solo con un actor que ahora está favorable o que ahora está más favorable que es lo electoral o lo institucional hay muchos más actores que intervienen esos cuatro que trabajamos perfectamente establecidos y todos los actores que pueden intervenir tienen que participar todos por supuesto si desde la red de AuditFest podéis difundir toda la programación llamar a la movilización para generar esa constitución de red municipalista encantados porque si habéis pensado ya en qué formato tendría este encuentro porque yo creo que para mí sería súper importante que realmente fuera un espacio de trabajo y de creación más que hablar bla 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 yo creo que tenemos que reservar la mayor parte del tiempo para pensarnos para pensarnos para ver cómo hacer las siguientes acciones creo que con todo el saber acumulado de la plataforma de tantos años trabajando con todo el saber acumulado del comité en otras experiencias internacionales con todo el saber acumulado de todas las experiencias municipales y municipalistas de los ayuntamientos creo que tenemos un know-how que hay que ponerlo a funcionar que hay que ponerlo a funcionar y trasvasarlo en tareas concretas en un calendario concreto de coordinado de acciones y que eso nos tiene que llevar la gran parte del evento entendido esto como el sábado para posibilitar que la mayor parte de la gente pueda acercarse a Oviedo y al menos toda la tarde del sábado tiene que ser dedicada a eso acciones o al menos así lo pensamos pero partimos sin apriorismos evidentemente no vamos a ser nosotros quienes dictemos las conclusiones del encuentro ni nosotros llevaremos alguna propuesta y por supuesto que la debatiremos la compartiremos y saldrá estoy seguro que será un éxito pues ese calendario coordinado que yo creo que es la necesidad un calendario coordinado de acciones institucionales de calle activistas pedagógicas más de más de renuncia todo lo que se pueda se pueda gestar ahí el programa esta semana así para un poco de expectación efectivamente y que tenéis que incorporar todo lo que ha ido saliendo en el Audit Fest y los conciertos yo soy Jesús de aquí de Barcelona o de Samboy también con todo lo que estamos hablando a nivel de auditoría hay una cosa que me preocupa enormemente dándole vueltas que es si tenemos unas deudas ilegítimas tan ingentes es porque ha habido ningún control entonces ahora que tenemos ayuntamientos en el cambio quizá una cosa que desde la plataforma de auditoría podríamos presionar para que pase es que esa transparencia sea una transparencia real y útil y para que podamos también auditar a los gobiernos del cambio y demostrar que las buenas prácticas existen y que no se va a seguir acumulando deuda y ahí igual también presionar para que realmente quizá no hay dinero para cambiar para contratar más gente y crear espacios de auditoría pero sí derivar personal propio de la función pública de los ayuntamientos para que hayan áreas potentes de control de fiscalización y de transparencia en cuanto a la gestión municipal porque si no parece que nosotros o nosotras las que estemos en estos espacios tenemos la verdad o lo estamos haciendo bien pero podría ser que no y creo que la manera de quizá también avanzar es demostrar que nosotras mismas nos autoauditamos y lo demostramos y facilitamos a los movimientos sociales que podamos hacer un escrutinio del presente además del pasado bueno yo es que he hecho una propuesta antes y me gustaría que los que tenéis cargos municipales opinarais sobre el tema es decir mi propuesta es que se hagan leyes que impidan que un gobierno de cualquier tipo se pueda endeudar más allá del tiempo que tiene su mandato no sé si como lo veis yo lo veis bien o mal o no lo veis hago un par y os paso el micro vale yo sobre lo que tú has planteado ahora que a mí me ha llamado antes la atención que lo plantearas pero como ahora has insistido y querías una respuesta yo te digo mi humilde opinión es que para mí el endeudamiento no es malo es malo si es ilegítimo o es malo pero yo ahora mismo vería positivo endeudarse es decir tirar del gasto público a mí me parece positivo si es para invertir en educación en sanidad en servicios sociales en dependencia la deuda no es el artículo 135 y todo esto va precisamente en ese sentido en poner límites al déficit al gasto no sé yo creo que un poquito de keynesianismo es a lo que podemos aspirar hoy si encima limitamos eso es suicidarse es que si empezamos con debates a dos no yo es por llevar la contraria yo creo que no yo creo que tenemos que decrecer en realidad en muchas cosas yo creo que hemos llegado a un sistema que ha llegado a un tope y endeudarse en sí no es malo está claro que en sí no es malo pero el tema es que aún quien te endeuda hasta que la banca ética tenga capacidad para asumir las necesidades que tiene administraciones públicas yo creo que debemos de crecer en muchas cosas no solamente porque yo creo porque la adopto como una postura ideológica mía en el ámbito personal y creo que en muchísimos ámbitos por el tema ecologista sino que creo que es importante que se empiecen a poner determinadas cosas con mesura y no digo que vayas a quitar servicios sociales de educación de cultura o de sanidad pero sí de muchísimas tantas otras cosas de muchísimos otros tantos gastos corrientes de suministro etcétera que no es necesario que los preste una administración pública tiene que estar otras cosas y hay que darle una vuelta ni una cosa ni otra ¿sabes? ni nos endudamos siempre porque sí somos keynesianistas que Keynes era de derecha que no se nos olvide Keynes era de derecha y jugaba a la ficción ¿sabes? de producir por producir decía que si el poder fuera ponían a uno haciendo un agujero y luego tapándolo con que le dieran un sueldo eso yo no creo que sea bueno porque tenemos un planeta finito que tiene recursos finitos y eso no se nos puede olvidar y no podemos siempre pensar en la táctica de la expansión continua tenemos que intentar decrecer por lo menos no sé era por llevar la contraria solo tú sabes que me gusta a ver que no no entremos en debates de ahora dos porque os veo con ganas espera escucharme un momento chicos espera espera que no te doy que no te doy la palabra pero te explico el porqué ¿vale? que el tema es cuando nos ponemos con el tema de auditoría hay diferentes posicionamientos detrás y no partimos de la premisa de si hay o no hay deuda ilegítima queremos verlo o sea no partimos de que toda la deuda es ilegítima o no lo es entonces este es un buen debate pero es un debate que se va un poco del tema ¿no? y que habla más de qué línea política quiere seguir cada uno y la auditoría permite hacer esto pero como estamos en el tema del frente municipal que se está planteando creo que si entramos en este debate que ya habéis hecho tres intervenciones todas diferentes y muestra que hay diversidad aceptamos la diversidad y lo vamos hablando ahora podéis seguir discutiendo vosotros detrás y pasamos a otra cosa si os parece bien no es que lo corte por cortar vale ¿palabras? ¿más? ¿no? pero de eso no es Jerome que te voy a venir para contestar no en la misma línea del frente municipalista se planteó ya una agenda común y retomó una palabra que salió de un taller de un mapa porque hay que visualizar también cada experiencia local a ver lo que pueda servir también como jurisprudencia porque nos atacamos a una ley que sea la de Montoro o la del artículo 135 entonces me pareció buena idea lo del mapa a lo mejor hay que volver a pensar en ello cuando queráis contestar me avisáis si no yo voy si como estamos ya en la cuestión de propuestas yo creo que estaríamos todos de acuerdo todos y todas de acuerdo que tendríamos que constituir alguna cuestión ¿no? una coordinadora no sé el nombre es igual porque el nombre nos podría llevar a confusiones pero es importante que socialicemos todas aquellas cuestiones todas aquellas desde emociones propuestas escritos también aquellas sentencias que ha dicho el compañero que también pueden ser novedosas sobre todo para ayudarnos a cada uno y a cada una de nosotros en los ámbitos en los que estamos ¿no? es decir socializar la información pero para ello tendríamos que constituir de alguna manera pues lo que antes decía el nombre lo podemos poner cada uno pero que hoy de aquí pudiera salir hoy una propuesta de una coordinadora o algo así parecido un segundito a ver que se está pisando ahí nada yo no lo he explicado porque ya casi hasta me da vergüenza contarlo porque no está funcionando lo bien que a mí me gustaría pero yo cada vez que voy a ir a un tallercito de estos a concejalías grupos de ciudadanía OCM observatorios ciudadanos municipales les pido los emails a todo el mundo que quiere y he creado una Google list de estas de esas de las que estáis 80 ¿no? y hay algunas que no se usan pues bueno hay una que es a nivel estatal que creé y yo soy el coordinador de la lista que yo creo que ahora mismo el otro día metí otros 20 y pico porque hice un taller para gente de ECUO deben haber unos 140 municipios tranquilamente o por ahí en ese como digo no se está usando lo que a mí me gustaría ¿sabes? pero bueno por ejemplo pues aquí la compa de Valladolid Pilar de vez en cuando dice oye me ha pasado esto no sé cuánto y contesta ahí Julián de Sevilla no pues sí pues es tráfico ¿sabes? o sea que sí que hay una cierta comunicación en algunas veces ya te digo que a mí me gustaría que cada vez que alguien hace algo en tema deuda o tema fiscalidad o incluso compra pública que lo pudieran volcar pero sí que por ejemplo ha habido un par de veces que alguien ha soltado un email de oye alguien tiene una ordenanza para esto de los cajeros automáticos que podemos cobrar pum y alguien la envió ¿no? o sea que sí que funciona ya digo que no funciona lo que me gustaría ¿no? también he creado otra en Madrid que hay como unos 18 municipios o una cosa así o sea que he creado como dos paralelamente entonces si queréis pasamos una hoja yo os meto ¿vale? yo le seguimos creciendo pero sí que igual de aquí a Oviedo podríamos pensar en cómo evolucionar más allá de la Google List ¿no? yo o sea yo tengo en la cabeza siempre he tenido de crear una especie de intranet sería lo suyo ¿no? una intranet en el que alguien tuviera un un código o sea una para entrar ¿no? que tú te dieras de alta que entraras con foros de debate con expertos que expertos y expertas de nosotras que pudieran contestar preguntas etcétera o sea esa es la idea que yo tengo en la cabeza pero de momento como no tengo ni los recursos ni el dinero ni el tiempo para hacer una intranet pues he hecho la Google List chapucerilla pero que si queréis pasar un folio o algo y queréis apuntarme vuestro nombre municipio y vuestro email yo os meto en la lista sin ningún problema ¿de acuerdo? ahora hablará Nuria y hago eso un poco rústico y viene a hablar de su libro de su lista y tal pero que no hace falta que pasemos un papel y os apuntéis que están todos los mails entonces si os parece cuando no 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 por eso a ver que soy rubia pero he pensado entonces cuando os vamos a mandar todo el material que se ha usado en los talleres los powerpoints y tal la convocatoria de Oviedo pues en un mail para no saturaros os lo mandamos todos y os mandamos un link donde os apuntéis clicas y dices quiero meterme en el Google Groups y andando y ahorramos el papeliqui a menos que estés nervioso o ya está ¿ve? Nuria yo tengo una propuesta yo tengo una propuesta para el problema que dice el compañero del tema de qué recursos se utiliza para generar ese espacio de coordinación y yo creo que vamos que en Oviedo se puede discutir si viene gente de muchas candidaturas que se pongan recursos de las candidaturas para generar un espacio de coordinación digamos con alguna persona liberada o lo que sea que sea capaz de por ejemplo toda esa información no solo en términos de deuda quizás se podría hacer pensándolo un poco de una manera más amplia ¿no? como en cada caso qué recursos ha utilizado un ayuntamiento para esquivar la regla del gasto qué trucos tal hay un montón de ejemplos yo no sé para en muchos casos yo no sé para qué se están gastando los excesos esto es la limitación esta del código ético que se está generando una gran cantidad de pasta en muchos casos pues igual una parte de ese dinero se podría utilizar en eso igual que se puede utilizar en como hemos hablado potenciar potenciar que haya movimientos sociales generar medios propios donde se puedan discutir también esas cosas donde se pueda generar trabajo sobre sobre el día a día de las candidaturas en relación a la deuda en relación a los problemas concretos de remunicipalizaciones comunes etcétera yo creo que bueno que la derecha lo hace y que nosotros tenemos como mucha miedo no sé por qué miedo en utilizar el dinero para eso y parece que tenemos que donar todo el dinero del código ético a ONGs igual también se puede utilizar algo de dinero para hacer trabajo político ¿no? Es una pregunta un poco desde fuera creo pero estando aquí siempre estamos intentando coger lecciones para nuestras auditorías en otros países creo y la PAC hasta ahora para mí es digamos la experiencia que más lecciones nos da y una cuestión muy profunda que yo tengo y quizás le podría preguntar a cada persona aquí durante la noche pero quizás ahora mismo a vuestros cinco personas el hecho de que haya mucha gente desde el movimiento de la PACD que tuvo o que quería ir trabajando con las administraciones esa cosa pone problemas o no a largo plazo me explico tú has dicho por ejemplo en un momento hay que seguir creando grupos de auditorías ciudadanas porque pase lo que pase con las administraciones siempre necesitaremos eso y estoy totalmente de acuerdo pero mi pregunta entonces es si pasa mal en las administraciones incluso con esa iniciativa de red para resistir juntas si pasa mal que pasa con el movimiento si se vació demasiado y entonces mi pregunta es se vació demasiado o se quedó fuerte y se queda fuerte para el futuro pase lo que pase con las administraciones por proponer una cosa concreta que planteaba ya relacionado con este frente esta mañana en la comida nos ha surgido una idea y yo estoy dándole vueltas a la cabeza y de hecho en cuanto llegue a Madrid me voy a poner a investigar sobre el tema y es que hablábamos de es muy interesante un frente contra la deuda luchar pero también un frente de apoyo mutuo en el sentido de que a falta de una banca pública pues por qué no entre los ayuntamientos entre las administraciones locales nos podemos prestar dinero ¿no? es decir el tema de que si hay ayuntamientos con problemas de financiación y hay ayuntamientos que sorprendentemente tienen superávit ¿no? podría haber una transferencia entre las administraciones locales y no pasaría nada ¿eh? entonces que lo pensemos porque yo no sé las limitaciones que pueda haber a esto ¿no? pero que le demos una pensada a esto también a ver sólo quería comentaros una cosa de antes que me he olvidado lo que quería comentaros es de que en Oviedo cuando hablábamos de la de Olviedo que he dicho lo de la plataforma la transparencia perdón lo otro pero me había olvidado una cosa muy importante en Oviedo que profundicemos sobre los presupuestos participativos sobre todo para los promotores que hay en lo valioso por ahí hay también el apoyo de las asociaciones vale gracias No, ya está, perdón. ¿Qué son las 8? No sé si queréis cerrar o algo. Hay más preguntas. Son las 8. Pasamos para que cierren y ya está. Muchas gracias. Que van en la misma onda puede generar una resonancia que al final tuvo una estructura mucho más dura. Desde la ley Montoro hasta todo lo que tenemos que transformar. En Oviedo, ese sábado, nosotros no lo iba a adelantar, pero sí que a la raíz de la intervención de la compañera de la HIDRA, sí que pensamos que hay que ser osados y que no hay que cortarse las alas. Los que estamos desde los ayuntamientos, ya sea oposición o gobierno, ¿sabéis cuántas redes están apuntadas vuestro ayuntamiento? ¿Y cuánto dinero público va a esas redes? ¿Y qué provecho se le está sacando esas redes por la ciudadanía? La red del no sé qué, la red del no sé cuánto, del perro de no sé qué, la red de las ciudades que tienen las baldosas azules, la red de las baldosas azules, mil y una redes que al final los gestores anteriores las utilizaban perfectamente para malversar, para malversar, para bueno, y para tirar línea, para hacer discurso, yo creo que tenemos que ser osados y tenemos que generar esa red porque, uno, porque tenemos la capacidad de hacerlo ahora y no lo teníamos antes y eso hay que aprovecharlo y, dos, porque es un salto cualitativo importante, es un salto cualitativo importante. Con lo cual, pues, los objetivos del encuentro de Oviedo van a ser esos, van a ser esos y luego todo lo que podamos construir con nuestras propias manos, cabezas y cuerpos. No había ninguna pregunta sin más. Me apunto lo de presupuestos. Yo creo que ya estamos contentos, a gustos. Ah, cosas así de logística básicas, ¿vale? La cena es a las nueve menos cuarto, más o menos, o sea, sobrellevarlo, solo son las ocho, no hace falta tener hambre. Y ahora, desde las ocho hasta las once, doce, hasta las doce lo vamos a petar. Tenemos dos DJs, nuestro salmón y nuestro lechón, ¿vale? Entonces, que se van a ir turnando y tal, ¿vale? Así que cuando no os guste uno, pues, a esos ratos os vais fuera y si no, pues, los disfrutáis los dos. Así que ahora ya podemos pasar para el bar y a menos cuarto, más o menos, estará la cena. Venga, y gracias, organización, cerramos las jornadas. Y nos vemos en Oviedo, nos vemos en Oviedo. Gracias. 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 Gracias.